¿Cómo están amigos de todas partes del mundo? Una vez más les saluda Luis Ovalle. El día de hoy les voy a enseñar a restablecer los datos de fábrica de cualquier tablet, de cualquier marca, Advance, Lenovo, Asus, Sony, cualquiera sea la marca, ya que están utilizando el sistema operativo Android, la versión 4.42, y en sí funciona también para todas las versiones. ¿Por qué vamos a restablecer datos de fábrica? Ya que está presentando problemas, no funciona la cámara, no funciona el Wi-Fi, tiene bastantes problemáticas en sí esta tablet, y la mejor opción es poder restablecer la de fábrica, y así nos va a poder, es como que estuviera nueva la tablet. Entonces vamos a seguir los pasos a continuación. Muy bien, para poder restablecer los datos de fábrica, nosotros tenemos que hacer lo siguiente, vamos a ir a Ajustes, ustedes pueden apreciar Ajustes, le vamos a dar ahí, después en Ajustes vamos a buscar la opción Copia de Seguridad, vamos a buscarla, permítanme por favor, ahí lo tenemos, Copia de Seguridad, ¿lo ven? Copia de Seguridad. Vamos a ir donde dice Restablecer datos de fábrica, le vamos a dar clic ahí, luego de eso le vamos a dar donde dice Restablecer, ven acá, Restablecer Tablet, entonces le vamos a dar clic ahí, y acá nos está diciendo de que si quieres borrar toda la información personal y las aplicaciones descargadas, esta acción no se puede deshacer, vamos a darle que sí, porque queremos que sea datos de fábrica, como que estuviera nuevo. Entonces la tablet se va a apagar y va a comenzar a restaurar todos los datos de fábrica, como ustedes pueden ver ahí, ya que se restaura, este proceso va a demorar un poco, pero ahí lo tenemos, vemos cómo se quiere cargar el sistema y está borrando todo lo del sistema operativo que tenía anteriormente, en otra palabra lo estamos en términos de computación, formateando, reseteando, restableciendo datos de fábrica, esto va a ayudar a poder corregir los datos, va a poder corregir las fallas. Muy bien amigos, continuando con el video, vemos que acá nos está dando la bienvenida, vamos a darle donde dice Aceptar, vamos a escoger Español, si estamos de acuerdo, de ahí nos va a pedir que nos conectemos a una red Wi-Fi, eso va a ser muy importante, ya que va a permitir cualquier actualización del sistema. Bien amigos, una vez que nos hemos conectado al Wi-Fi, acá nos pregunta si tenemos una cuenta Gmail, entonces le vamos a dar que sí, y nos va a pedir introducir nuestro correo electrónico. Vemos que acá nos está dando algunos pasos, nos está indicando cómo podemos hacer ciertas cosas en nuestra tablet, le vamos a dar Aceptar, y podemos ver que hemos entrado ya al sistema operativo totalmente restablecido, totalmente nuevo, totalmente actualizado, esperando que este video tutorial les haya servido, les invito a que se puedan suscribir a mi canal, que puedan dejar sus comentarios, y que puedan compartir este video en las redes sociales, y de pasada le dan un me gusta, les estaré muy agradecido, hasta una próxima oportunidad, y que Dios los bendiga.